Las putas guerras, que morimos siempre somos nosotros el pueblo Esos putos cerdos siempre se libran pero son la mierda igual Se despierta en sembrados de dolor Entre ruinas, dos y soledad El dinero, otro día más Y los temores, que nunca le abandonan Y atrás de ella, intentando sobrevivir Lo ha perdido todo, nada le acompaña Sus cicatrices le recuerdan el pasado Y los golpes que sigue sufriendo en el presente Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Huye de sus sombras sin mirar atrás Trabagas de miedo inundan el lugar Su infancia se ha perdido y ya no volverán Solo los traidores le están esperando Asustado, perdido, busca donde cobijarse Si no a ni sin familia, no le queda nada Solo tiene 15 años y mucha vida a sus espaldas Y llora recordar a los que han quedado en las batallas Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Es hijo de la guerra, víctima del odio Sufre su calvario solo por ser pobre Es hijo de la guerra, víctima del odio La versión de los chichos